Es uno de los edificios más relevantes del casco histórico. Mantiene las características arquitectónicas originales y ofrece una clara imagen del siglo XVIII. Esta obra de 1774 se atribuye a Juan de Villanueva, si bien pudo ser dirigida por Juan Esteban. Poco después de ser terminado el edificio, debió de ser utilizado como cárcel, denominación por la que se le conoció durante el siglo XIX. Con una tipología similar al monasterio y casas de oficios, destaca por los paramentos en sillería granítica, las cornisas de granito, el tejado abuardillado y acabado en pizarra y el acceso recercado con molduras labradas. En el momento actual, el Ayuntamiento estudia la posibilidad de localizar el Centro de Estudios Herrerianos para el estudio y divulgación de los valores arquitectónicos y patrimoniales de la localidad a partir de los fondos del legado de Luis Cervera Vera, el máximo estudioso de la obra de Juan de Herrera. El Centro de Estudios Herreria